Saludos apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a jugar y ganar, este es el sorteo 63-34, para este sábado 23 de octubre supervisan nuestro sorteo, delegadas del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá, juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte, encuentre su punto pagatodo más cercano, www.pagatodo.com. Tenemos un portafolio con más de 400 servicios, atentos ganadores, Dorado Tarde, 1, 0, 1, 3, verifiquemos, 1, 0, 1, 3, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, jueguen siempre Chance Legal y recuerden que el Chance Legal lo jueguen Paga Todo, Paga Todo, para Todo, Feliz Tarde.